Esta canción va dedicada con mucho cariño para ese ser tan especial como son nuestras bellas mamitas. Con tu partida, de pena me moriré. Madrecita de mi alma, mi vida se va acabando, madrecita de mi alma, mi vida se va acabando. Yo no puedo más vivir, ya no puedo más vivir, en este mundo traidor. Yo no puedo más vivir, ya no puedo más vivir, en este mundo traidor. Y suena la guitarra, que linda nada más. Fue panita y sin consuelo, me he quedado en este mundo. Fue panita y sin consuelo, me he quedado en este mundo. Porque al cielo se ha ido, porque al cielo se ha ido, mi madre del corazón. Porque al cielo se ha ido, porque al cielo se ha ido, mi madre del corazón. Madrecita de mi alma, mi vida se va acabando, madrecita de mi alma, mi vida se va acabando. Ya no puedo más vivir, ya no puedo más vivir, en este mundo traidor. Ya no puedo más vivir, ya no puedo más vivir, en este mundo traidor.